Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. ¿Qué es el dolor emocional? Pero es más común y también muy difícil de soportar. Por eso hoy en Crecer contamos con dos invitados que nos van a ayudarnos a entrar en los territorios de la mente y sus fantasmas. Inés López Ibor, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por aceptar nuestro desayuno hoy. La doctora María Inés López Ibor es una de las psiquiatras más reconocidas y prestigiosas de nuestro país. Su apellido la delata. Como nieta del histórico Juan José López Ibor, considerado el mayor referente de esta disciplina en España durante el siglo XX y uno de los más notables del mundo. Su padre fue también un destacado académico de la especialidad y ella se ha convertido en una de las tres únicas mujeres catedráticas de psiquiatría que hay en España. Doctora López Ibor, pertenecer a la tercera generación de psiquiatras, ¿eso siempre quiso ser psiquiatra o las cosas han venido dadas? Pues yo tenía, yo creo que una parte sin duda viene en mis genes, está claro, pero yo siempre quise ser médico y me gustaba también mucho la filosofía y entonces encontré en la psiquiatría pues aquello que era completamente mi vocación, la verdad que sí. Pues muchísimas gracias, pero hoy también contamos con el doctor Juan Rojo Moreno, profesor titular de psiquiatría en la Universidad de Valencia y director de la revista española de drogodependencias. También representante de una estirpe de psiquiatras, su esposa, sus hermanos, un sobrino y una hija por el momento son psiquiatras. Muy buenos días doctor Rojo. Hola, buenos días y muchísimas gracias también por la invitación y más encantado aún estando pudiéndola compartirla con Inés, a cual le tengo un aprecio tremendo. Muchísimas gracias. Gracias doctor Rojo, como curiosidad, ¿a qué se puede deber que familias enteras, como es su caso y el caso de la doctora López Ibor, sean psiquiatras? Ella nos ha dicho que viene en Gene y en su caso. A ver, yo creo que en muchas ocasiones uno puede ser hijo de un padre abogado, de un arquitecto, si algo fundamental es que te enseñen bien y le cojas gusto a la profesión. Entonces, si tú vas a tu padre, en el caso mío, ya de pequeño, como ejerciendo de psiquiatra, y cuando iba a verlo a la consulta, pues me llamaban la atención las cosas que contaba y que me decía, pues va facilitando en que esa especialidad y esa formación te sea agradable. Creo que luego, por supuesto, en el caso de la psiquiatría, como bien ha dicho también, es una ciencia teócrita, un término que usaba su abuelo, es decir, que nos permite muchas conexiones con filosofía, con psicología, con antropología, con biología, sin que seamos ni antropólogos, ni psicólogos, ni biólogos, ni nada. Con lo cual, si te enseña un poquito todo esto, y además, pues bien enseñado, yo creo que te favorece el que te introduzca en este mundo. Soy Paloma Hornos y le doy a usted que nos escucha mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana vamos a entrar en los intrincados rincones de la mente, así que sin más preámbulos, comenzamos. Para el doctor Rojo Moreno, la psiquiatría debe comprender la historia personal de cada paciente y, además, apuesta por que la medicina en general y la psiquiatría en particular sean personalizadas. Perciban al paciente no como un objeto a reparar, sino que su historia personal sea respetada y, sobre todo, tenida en cuenta. Doctor Rojo, me gustaría comenzar por el principio, porque muchas veces manejamos términos que no sabemos exactamente a qué se refieren. ¿Nos podría explicar de una forma muy sencilla qué diferencia hay entre un psicólogo, un psiquiatra y un psicoterapeuta? Bueno, el psicoterapeuta es más fácil porque es el que hace terapia. Luego, el psicólogo, la palabra, un psicólogo y un psiquiatra compartimos en el inicio, que la palabra psique. Es decir, que nos interesamos en manifestaciones fundamentalmente psíquicas. Luego, el logo significa conocimiento y, por eso, hay psicólogos clínicos, psicólogos de empresa y psicólogos escolares. Y en psiquiatra somos más aburridos porque la palabra yatra significa médico. Por lo tanto, somos, al final de lo que hablemos con un paciente, el psicólogo y el psiquiatra siempre tienen que ir a la conclusión médica. El psicólogo puede ir a otra variante. Pues qué forma más sencilla, porque muchas veces nos confundimos esos términos y me ha gustado la diferenciación y muchísimas gracias. La medicina, tal y como se ejerce habitualmente, no personalizada, ¿cómo podríamos definirla? ¿Como medicina científica, técnica? Bueno, la medicina, una medicina técnica es cierto, una medicina que quiere ser muy científica, pero que el problema es que para igualar los trabajos en el mundo de la ciencia ha tenido que eliminar el concepto de paciente enfermo. Tanto las clasificaciones de SM, las clasificaciones internacionales como la OMS, pues tienen que unificarse, lo cual ha venido muy bien para la epidemiología, para hacer estudios epidemiológicos y de control. Pero a la hora de, cuando tú dices individuo delante, decir que tiene un trastorno de depresión mayor no va a decir nada, que tiene una depresión, evidentemente, pero del paciente no dice nada. Entonces, ventajas, pues que se hace un diagnóstico muy rápido, pero también inconveniente de que da la sensación de que el psiquiatra te oye 10 minutos y en 10 minutos dice ya está, tiene usted una trastorno de ansiedad y tenga esa medicación. Y que automáticamente, con un diagnóstico así, te está dando medicación. Creo que el personalizar, decir, hacer un estudio de biografía del sujeto, de la persona y detectar detalles biográficos es fundamental para poder luego incluso variar la medicación y poder detectar, por ejemplo, temperamento meticuloso, aniquético, que hace que demos un tratamiento, otro tratamiento. No personificarla es hacer una psiquiatría que da la sensación rápida de unos minutos, nada más. Al otro extremo, y si no al otro extremo, en otro lado, se encontraría la medicina psicosomática. Hemos oído hablar de los trastornos psicosomáticos, pero de nuevo, también hablamos de ello y no sabemos a qué nos referimos. ¿En qué consisten o a qué se refieren los trastornos psicosomáticos? Los trastornos psicosomáticos, eso viene desde Freud, que fue Diana Freud. Pues observan, y luego también en la escuela de Alexander, de Lumba, en fin, una serie de gente, observan que, claro que eso hace 200 años no se pensaba, que conflictos y problemas psíquicos o temperamentos pueden originar síntomas somáticos. Entonces, la idea de medicina psicosomática es una medicina que une, digamos, los aspectos psíquicosomáticos. También yo lo creo que es un error. Es un error no cuando se hizo, cuando se hizo fue un avance grandísimo avanzar con la medicina psicosomática. Esa consciencia al principio del siglo XX fue un avance enorme. Pero aún sigue manteniendo la idea de que la psique está por aquí, el Soma está por allá y lo que hacemos son conexiones. Yo creo que el ser cuerpo y el ser humano es una unidad y que tenemos que valorar el concepto de la unidad, no solamente las conexiones. Hay otra palabra que se intentó también desarrollar al principio del siglo, que era la medicina antropológica, que buscaba el concepto de la unidad. Lo que pasa es que exige mucho tiempo y el problema que tenemos hoy en día es el mundo de tiempo. Efectivamente. Nos ha explicado qué es la medicina psicosomática, pero un trastorno psicosomático, ¿qué sería, por ejemplo, un trastorno psicosomático? Pues una persona, por ejemplo, que está muy angustiado, va a ir a trabajar y cada vez que va a abrir la puerta de su casa para ir a trabajar, le da un despeño diarraico. Entonces, digamos, ese despeño diarraico que le hace ir al baño, luego va a intentar salir a trabajar otra vez, otro despeño diarraico. Luego ya la tercera vez consigue. Indicaría que hay un conflicto en el trabajo que se está manifestando de forma somática. ¿Y por qué razón hoy en día no se está practicando más esa medicina personalizada? ¿O es algo que está comenzando? ¿Es algo que ya está desarrollado? ¿O, como es su caso, lo que está intentando es que los especialistas se hagan conscientes de esa necesidad de integrar la historia del...? Yo creo que es porque hay que dedicar mucho tiempo. A mí me supone mucho esfuerzo en cada paciente, biografiarlo y luego de la biografía detectar cuáles son los aspectos fundamentales que tienen interés médico para la enfermedad que tiene actualmente. Entonces, la medicina de clasificación internacional es más rápida. Es más rápida y no necesita tanto tiempo y quizás tampoco tanta formación porque tienes que interpretar en algunos momentos dentro de la vida, en concepciones diferentes, desde Adler, Freud, distintos autores que puede... Con muchos autores que tú has integrado para poder darle un sentido a que lo que le ha ocurrido en la vida tiene que ver con la enfermedad. La cuestión no solamente es que te cuente la vida, sino que tú le relacionas con la enfermedad actual. Si no se trata de ser un confesor, ¿no? Sino de buscar esa conexión que hay con sus circunstancias y su enfermedad. El programa de hoy gira en torno a salud mental, alegría, felicidad, uniendo un poco los dos temas en los que ustedes dos son expertos. Ese enfoque psicobiográfico, ese ver al paciente como una persona y además sus circunstancias, ¿nos pueden ayudar a ser más felices? Hombre, por lo menos nos pueden ayudar a que el paciente entienda mejor lo que le pasa. No solo le pongamos una etiqueta y le demos una pastilla. ¿Cuál sería el caso? Más que cuál sería el caso. No sé si sería la palabra patología correcta a utilizar o trastorno que más habitualmente recurrimos, no recurrimos al psiquiatra y tendríamos que hacerlo. Porque parece que ir al psiquiatra, como usted se ha dicho hace un momento, supone que voy a ir allí, me van a poner una etiqueta y me van a dar medicación. Pero hay muchas cosas que nos ocurren en la vida que sí que son del negociado, por así decirlo, del psiquiatra. Por ejemplo, ¿cuáles serían de psiquiatra que no estamos acudiendo? Pero antes te diría una cosa muy rápida y al revés. ¿Cuáles no son del psiquiatra que se están acudiendo? El psiquiatra no trata la vida. Somos médicos. Por lo tanto, no hacemos tratamiento de la vida. Y eso ya lo decía Julia Guerra y lo han dicho muchos autores. Por lo tanto, nosotros los problemas de la vida no los tratamos. O detectamos enfermedades o no. Y luego, sí que es cierto que hay un grupo de pacientes que están por ahí funcionando, mal funcionando. En lo que, bueno, yo tengo el olor de esta miquilla mañana opresivo. Pero claro, hago muchos conceptos que hizo ya incluso su padre, su abuelo. Es lo que llamó la psiquiatría irredenta. La psiquiatría irredenta hacía referencia a pacientes que no son tratados y que van por ahí mal funcionando. Y por lo tanto, habría que buscar a esos pacientes y tratarlos. Entonces, funcionan con pastillas de la abuela, de la madre. Y funcionan con muchos aspectos de irritabilidad. Pero no expresan un hundimiento absoluto. Y a esos pacientes, pues, habría que detectarlo. Y ahí están muchas veces los métodos y los grupos que intentan detectar pacientes psíquicos en la población general. ¿Cuál es su opinión particular sobre la tendencia que hay a que todos estos temas que se tratan con medicación, que tienen que recetar los psiquiatras, el médico de familia sea quien maneje todo, maneje, diagnostique, paute esa medicación? Sí, yo lo veo perfecto. Vamos a ver, el médico de familia, durante su formación, igual que todos hemos hecho durante la licenciatura o grado ahora, nos han dado clases de otorrino, nos han dado clases de respiratorio y de digestivo. ¿Y qué pasa que la conjuntivitis la van a mandar los homólogos, la ligitis al especialista y la gastritis al digestivo? Pues no, hay unas enfermedades que ellos tratan y ellos tienen que hacer. Había antes un comité que se llama PT de Prevención y Tratamiento de las Depresiones, que estaba orientado desde Barcelona y que buscaba un poco enseñar al médico de cabecera la detección de las enfermedades. Y luego hay otras que se compliquen y tienen que mandar al especialista. Hay un trastorno obsesivo, un delirante, algunos pacientes depresivos ansiosos que no mejoran. En fin, que hay una serie de pacientes para mandar, pero ellos porque no van a tratar con ansiosos y depresivos, igual que tratan conjuntivitis. Sí, desde el enfoque que nos planteaba hace un instante sobre la medicina científica o técnica, nos enfermamos y nos curamos. ¿Por qué cuando nos encontramos sanos no somos del todo felices? ¿Y siempre nos andamos complicando la vida pensando en que nos vamos a enfermar? Bueno, pues ahí, de nuevo, María Inés, a hablar más de la felicidad y de esto, pero creo que la salud es una catapulta para poder ser feliz. Pero la felicidad no viene nada por la salud. Evidentemente, la enfermedad quita libertad a la posibilidad de ser feliz. Entonces, la felicidad es un concepto que va aún más unido al desarrollo personal de cada uno en el mundo y a la concepción que tenemos del mundo y con quiénes nos rodeamos. Entonces, está esto como, decimos, ¿cómo tenemos la posibilidad de hacer una carrera? Pues sabemos tan claro que si estás cojo, no puedes. Si te arreglas la cojera, pues tendrás posibilidades, no quiere decir que vayas a ganar, pero por lo menos para correrla. La enfermedad quita libertad y la salud te da más libertad. Luego ya la felicidad la tienes que desarrollar tú. Y hechos como ser más extrovertido o, por el contrario, ser reservado, ¿pueden tener impacto en nuestra salud mental? ¿O son dos temas también, como hacía referencia hace un instante, la felicidad, que son de dos negociados distintos? No, son reales cosas temperamentales. Hay gente más impulsiva, más meticulosa, más extrovertida, que es un concepto que viene ya desde Gustavo Jung y luego con Isaac. En fin, las personas extrovertidas tienen el mundo más hacia afuera y no están introvertidas un poco en la balanza del mundo estudiante y un poquito más adentro. Pero el problema no es ser introvertido o extrovertido, sino que no seamos un extremo extrovertido, impulsivo, y que dice todo, lo cual va a crear problemas sociales, ni un introvertido que se mete tanto que se aísla. Entonces, cada uno tiene que hacer compensaciones de sus rasgos temperamentales en su adaptación y su crecimiento con el mundo. Si bien es cierto que antes nos comentaba que los psiquiatras no se dedican a la filosofía de la vida, sino que se dedican a otra cosa, sí que es cierto que hoy en día mucha gente no sabe lo que quiere y su vida siente que carece de sentido porque no tienen un proyecto vital. ¿Esa forma de encarar la vida, que pertenecería más a la parte de la filosofía, y la salud mental, ¿tendrían algún tipo de relación? Bueno, claro que sí. Por eso decía antes que la psiquiatría heterócrita se nutre mucho. Por ejemplo, se ha nombrado el proyecto vital, el proyecto vital es un concepto de Ortega y Gasset, que es un filósofo, y que utilizamos muchas veces dentro de una entrevista psiquiátrica, porque lo que detectamos es que todos los síntomas están alrededor de que la persona, en un momento de su vida, no ha desarrollado un proyecto vital. Entonces va manifestando síntomas heterogéneos, depresivos, ansiosos, y si le aclaras de que está, digamos, paralizada porque no tiene un proyecto de vida, pues ya avanza en una posibilidad de psicoterapia, en que abra puertas para ver realmente qué es lo que quiere hacer. O personas, imagínate, por un caso, un abogado me viene a la cabeza que nunca quiere ser abogado, y de pronto a los 35 años se plantea que no quiere ser, que nunca ha sido el que quiere ser abogado, que por circunstancias personales ha sido, pero no quiere ser. Entonces, ¿cómo le planteas que la ansiedad es simplemente un trastorno ansioso, un trastorno del ánimo? El problema está en que tendrás que tratar de los síntomas si tienes insomnio, pero luego plantearle, o si no, otra vez tendrás que hacerle a alguien para que aclare qué proyecto de vida va a tener, si no, nunca mejorarías. Entonces, si esa forma de encarar la vida tiene relación con la salud mental, ¿cuál es la influencia que tiene la familia, ese traspaso generacional en nuestra salud mental? A ver, hay una serie de lo que se llama estabilidad mental. La estabilidad mental no es algo por la que nacemos así como los rebollones, sino que necesitamos por lo menos tres patas. Una silla se sujeta mal con dos patas. Una pata es, por supuesto, el ámbito laboral, que es muy importante. Hay tanto paz y estas cosas. Es un campo en el que uno sale fuera de casa, tiene otro tipo de relaciones, y está en el mundo laboral. En las sociedades que son cazadoras y recolectoras, lo importante es que ahí se va a cazar. Pues aquí hay que trabajar. Es una pata, esa segunda. Es el mundo familiar. No tiene que ver con la obra siempre y entonces tiene otro tipo de equilibrio y de ayuda cuando hay tres en uno o en otro. Y el tercero es social. Yo creo que son tres factores que ayudan a equilibrarse. A veces no son tres patas exactamente iguales, estamos más dedicados a una que a otra, pero en el conjunto la familia es un elemento mayor o las personas que son de mucha confianza, a las cuales puedes hablar en un momento determinado. Son factores importantes y junto con el mundo social y el lúdico y el laboral. El doctor Juan Rojo Moreno acaba de publicar de la mano de la editorial Pirámide su obra Psiquiatría Cotidiana, biografía y cuerpo en una psiquiatría personalizada. Uno de sus once capítulos está dedicado al amor, lo cual sorprende. ¿El amor no pertenece más al ámbito de la filosofía? Sí, sí, claro. El amor pertenece al ámbito de la filosofía y también del ser humano y del humanismo y de todo. Bueno, por supuesto, claro. Claro, el planteamiento es bien. Yen ya avisó en el libro que es un... y la prórroga también está, que no es un artículo habitual en esto. Pero es que cuando nos planteamos, y el amor lo he desarrollado ahí, a partir también de los conceptos de Carlos Gustavo Jung, de David Boone, de los físicos y demás. Y luego, pero claro, en definitiva es que la relación médico-paciente no es una relación mecánica. La relación médico-paciente tiene que ver con un aspecto vocacional. Y cuando ese aspecto vocacional, digamos, tiene ese interés por el otro, intentando entender por el otro, ahí es donde yo creo que el amor como acto tiene importancia. Y por eso he sido por lo que he tenido a un libro de Psiquiatría, porque no todo tiene que ser mecánico y por supuesto es que no tengamos que enamorar a los pacientes. Por supuesto, por supuesto. Pero sí que tenemos que tener la empatía suficiente por qué un sacerdote se metía en los tiempos de la epidemia y se metía allí con el riesgo de morirse. Por vocación solo. Por vocación solo te quedas a retomar y hay algo más. Y ese más que es el deseo de ayudar a la persona, creo que es un gasto de amor. ¿Y eso encaja directamente con esa psiquiatría personalizada que es la que promueve? Claro, yo creo que va todo directo. El problema de la psiquiatría personalizada es que hoy día, probablemente, son personalizadas. Se utiliza fundamentalmente para la personalización del tipo bioquímico, genético y comunológico. Entonces, yo digo, magnífico, que me descubran unos genes que me curan esto o una inmunología que me cura cáncer, que me cura ojalá el trastorno bipolar o lo que sea. Pero no olvidemos de que todo eso es una ayuda personalizada pero a un hombre y a una persona. Y ahí es donde yo pongo la existencia. Yo, sin conocer los datos biográficos, a mí que me digan que la persona tiene un trastorno depresivo, un trastorno ansioso-depresivo, yo con eso no sé qué hacer. Necesito conocer datos no solamente de cuándo lo padece, sino qué factor ha habido anteriores. Y ahí está toda esa conexión que se hace con el paciente. Es más larga, más duradera, más pesada, pero es que si no, es muy difícil de trabajar sin que parezca que somos unos mecánicos de la medicina psíquica. En eso yo no estoy de acuerdo. Ustedes que están al otro lado de su escritorio en la consulta, ¿nos podrían explicar a qué se debe que... A ver, no puedo decir que tenga mala prensa, pero cuando alguien dice estoy en un tratamiento psicológico o estoy acudiendo al psiquiatra, automáticamente el resto de las personas que le rodean es como, uf, ¿a qué se puede deber ese, no sé, tabú? No sé, mala pregunta. Eso viene fundamentalmente por la idea de la psicosis y de la locura. Es decir, ya no existen locos. Espero que, fíjate, que entonces mucha gente se asocia a esas películas, a esas cosas, de las cuales la persona enferma psíquica es una especie de una persona descontrolada. Pero, claro, cuando nos aparece algún señor, cuando me llamo a este porque ya no está ahora como Trump, por ejemplo, diciendo que cuando uno ahí sentía a tiros un chaval en el colegio y su enfermo mental, oye, hay mucha gente anormal en la población. Pero no todos son anormales en enfermo mental. Ni enfermo mental no van pegando tiros por ahí. Ni van pegando ni van matando a nadie. Entonces, la idea aún queda en esta especie de estigma psiquiátrico de que el enfermo mental es una especie de descontrolado. Gracias a Dios, a nivel de ansiedad y de depresión ya ha disminuido eso. Pero a otro nivel como de psicosis es imposible. Entonces, pues esa idea de descontrol que se cree que se tiene de enfermo mental. Y esa quizás es la razón por la cual las personas que necesitan acudir al psiquiatra lo van retrasando, retrasando, retrasando por miedo a ese estigma. O sea, yo creo que cada vez tenemos una población cuanto el país más adelantado, más culto, está pues más acude a psicólogos y a psiquiatras. Ya tenemos hoy día en el caso de España asistencia prácticamente cualquier lugar de nuestro país. Por lo tanto, los médicos de cabecera también te van a la psiquiatría. O sea, yo no creo que tengamos un problema de que la gente no quiera venir, sino que alguien tiene que explicarle de que eso que tiene y que está un mes sin dormir que no es algo normal. Podría ser un médico de cabecera, pero alguien tiene que explicarle que eso no es normal. Hay sociedades como la norteamericana o la argentina donde el psicoanálisis está muy presente, pero me da la sensación de que es una escuela que hoy en día, al menos en España, no se escucha demasiado. Hemos comenzado precisamente citando a Freud en qué lugar está el psicoanálisis hoy en día. ¿Perdón? ¿Perdón? Sí. No, no, que no, he oído que hemos nombrando el psicoanálisis de Freud. Sí, hemos comenzado citando a Freud. ¿En qué lugar está el psicoanálisis hoy en día aquí en España? Bueno, vamos a ver, el psicoanálisis ha sido una grandísima obra de desarrollo y de elaboración a principios del siglo XX que consiguió, entre otras cosas, no solamente dar una teoría que pudiese tratar los pacientes, sino hacerlo, darle dignificación. Dignificarlo. Que aquellas personas que tenían crisis de ansiedad y crisis histérica no eran unos majareta, sino que eran pacientes psíquicos. El método psicoanálisis es un método muy largo, necesita varios años para poder valorar el resultado y entonces, pues, ha ido disminuyendo el porcentaje de gente que va a psicoanálisis. Pero bueno, entendamos dos cosas. Primero, el mayor respeto 100% a 1000 por 1000 con aquellos psicoanalistas o todo eso que se han formado en una escuela de psicoanálisis y sigue ejerciendo su profesión con las características que tiene. Y luego hay otras cosas que hay personas que intentan hacer una terapia de orientación psicoanalítica que son los cursillos y eso ya pueden menos formar. Es muy largo y creo que eso largo ha sido lo que ha disminuido ese tiempo, lo que ha disminuido muchas veces el acceso al tratamiento. En países como en Argentina se ha transformado en psicoanalisis en una especie de elemento social, de relación social. Todo el mundo tiene que decir una frase algo así como mi psicoanalista me dice. Entonces, hay muchos psicoanalistas tanto yunguiano, alderiano, fluidiano, lacaniano, etc. Pero por eventos de manejo social no por las necesidades que es muy largo el tratamiento. Doctor Juan Rojo Moreno, muchísimas gracias por acercarnos a una forma cotidiana a la psiquiatría y poner sobre la mesa que la biografía, las circunstancias que nos rodean también tienen que ver a la hora de analizar o valorar o recomponer nuestra salud mental. Muchísimas gracias. Le deseo mayor de los éxitos con su obra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y a ti, Paloma, por la invitación a este coloquio. Cómo no. Gracias. Para la doctora López Ibor, la salud mental ha sido la cenicienta de las especialidades médicas. Últimamente existe una nueva corriente impulsada por los medios de comunicación y personajes públicos que han alertado sobre el aumento de las enfermedades mentales. doctora López Ibor ¿ha aumentado o solamente se ha hecho más visible? Yo creo que son dos cosas. A mí, lo que yo trato de decir es que la psiquiatría como especialidad médica es la cenicienta. La salud mental es diferente a la psiquiatría y es lo que ha explicado el doctor Rojo. Una cosa es estar sanos mentalmente, es como la salud cardiovascular y otra parte es tener una enfermedad. sí que estamos viendo ahora que han aparecido pues más personas y hay más personas que tienen síntomas de ansiedad, síntomas depresivos. Una razón es porque los detectamos mejor, porque los pacientes vienen a la consulta y otra razón puede ser porque estamos viviendo una situación para la que nadie estaba preparado y por eso nos está afectando a personas previamente sanas, que es la situación de la pandemia o de la guerra o la situación la crisis social y entonces sí que han aumentado los síntomas de ansiedad, depresivos y probablemente los trastornos mentales. España figura en uno de los primeros puestos de un palmarés como primer país europeo en consumo de ansiolíticos, pero España no era un país alegre con mucho sol, con muchas relaciones sociales, extrovertido, parece que no pegaría si me permite la expresión con ese consumo que tenemos de ansiolíticos. Yo creo que hay que distinguirlo y es verdad que en España se consume mucho, quizás es porque somos una sociedad que queremos algo y lo queremos rápido, entonces si yo tengo síntomas de ansiedad o de angustia porque algo malo me está sucediendo, pues a lo mejor en vez de tratar de identificar, hacer el duelo de manera normal, pues prefiero tomarme algo y ya está. pero creo que cada vez vamos teniendo más conciencia de que esto no debe ser así y el consumo espero que en los próximos años vaya disminuyendo y que se prescriban solo cuando sean necesarios y no para tratar esos malestares de la vida que deberemos ir haciendo los procesos de duelo normales. La doctora López Ibor acaba de publicar En busca de la alegría de la mano de Editorial Espasa donde afirma que la alegría se puede entrenar todos los días como el cuerpo. ¿La salud mental también se entrena? ¿Se entrena o se mantiene? Yo creo que se entrena, yo creo que hay una parte que es importante, o sea, hay una parte que a lo mejor naces con ella con unos rasgos de personalidad o con alguna manera de interpretar la vida pero tú puedes conseguir aprender a verlo de otra manera. Entonces, a lo mejor no te sale de manera instintiva pero sí que trabajándola puedes convertirlo en un hábito. Pues yo a lo largo de mi vida que he estudiado la tristeza como un sentimiento fundamental que se altera y produce trastornos depresivos pues decidí estudiar la alegría. Y la alegría no es solo un sentimiento al final la conclusión del libro es que se puede convertir en parte de tu biografía en tu experiencia de vida en tu manera de entender de pensar de sentir y eso requiere un trabajo. Porque de lo que habla en su obra es de la alegría y marcando además una diferencia entre alegría y felicidad. ¿Cuál sería esa diferencia? Porque de nuevo volvemos a encontrarnos con términos que alegremente utilizamos y creo que nos referimos a cosas distintas. ¿Gustarías saber? Yo creo que son diferentes o sea la felicidad va muy vinculada a un proyecto y la consecución de un logro. Yo quiero algo y lo he conseguido y soy feliz pero es efímera porque enseguida necesitamos más más cosas y la felicidad para tener una felicidad plena todos los sentimientos en ese momento tienen que ser positivos y eso no es posible. en cambio la alegría yo puedo estar alegre por alguna cosa preocupada por otra angustiada por otra entonces yo creo que lo que debemos es tratar de vivir más y experimentar más la alegría porque eso sí que nos va a llevar a esa sensación de bienestar que podemos equiparar con la felicidad pero la alegría es lo que nos va a dar bienestar y nos va a hacer que nosotros estemos mejor con nosotros mismos y la felicidad es efímera porque va en relación a algo que queremos y cuando lo conseguimos enseguida vamos a querer otra cosa porque esa es la esencia del símbolo. Entonces de alguna manera lo que hemos es idealizado la felicidad. Sí yo creo que la hemos sí porque conviertes la conviertes en absoluta y eso no es no es posible porque no hay no todo lo que nos va a suceder va a poder ser felices completamente ¿no? Pero porque porque van a suceder cosas que nos van a provocar angustia tristezas miedos preocupaciones y tenemos que vivir con ellas y eso no quiere decir que vayamos a ser un insatisfecho yo tengo que sentir tristeza porque eso me indica que esa persona para mí era importante y y eso no quiere decir que yo sea infeliz en ese momento yo estoy triste porque era importante o ese trabajo y eso forma parte de la esencia del ser humano La alegría es un concepto sin duda abstracto pero podríamos decir que es una experiencia personal o podría convertirse en un sentimiento colectivo yo creo que yo creo que que un poco en todo la alegría es un sentimiento que se produce porque algo bueno te sucede pero también tiene que ver con una manera de interpretar la vida con tus rasgos de personalidad y todo ese esos si lo conviertes en una experiencia de vida y muchos lo convertimos en una experiencia de vida sí que puedes conseguir que las sociedades sean o traten de experimentar más esa parte más alegre o esencial de la vida entonces yo creo que sí que se puede trasladar un poco Precisamente hablando de sociedades ¿hay sociedades a las que le sobra alegría o le falta alegría? Yo creo que sociedades en general pues no lo sabría yo creo que que las que más o sea o los momentos en los que una sociedad está con menos alegría son aquellos momentos en los que están pasando cosas malas pero sobre todo hay mucha incertidumbre porque la inestabilidad nos genera mucha tensión y mucha incertidumbre entonces todos aquellos países culturas regiones sociedades que estén con sensación de incertidumbre de indecisión van a estar más angustiadas por lo tanto menos estables o con menos sensación de bienestar Hoy en día sí que eso es algo que nos está ocurriendo a todo a nivel global ¿verdad? con toda la que la que está cayendo volviendo al tema de la de entrenar nuestra alegría ¿qué actitudes hacen que dejemos de entrenarlas? ¿qué actitudes hacen? pues quizá a veces el derrotismo o el pensar que no lo vamos a conseguir o la propia pereza ¿no? pero todo aquello que queremos convertirlo en un hábito pues con repetirlo varias veces lo puedes convertir en un hábito ¿no? para entrenar la alegría pues aparte de todo lo que haga que el cuerpo esté bien la dieta el ejercicio entonces eso pues pensar intencionadamente en cosas buenas que te hayan sucedido no solo en las malas en entrenar esas virtudes que tenemos la fortaleza la generosidad la madura la escucha los demás todo eso nos va a ayudar a que al final nuestra vida tenga un sentido mejor y la vivamos pues de la mejor manera posible teniendo en cuenta lo que nos sucede al principio de su obra define la alegría como un sentimiento es algo que también nos lo acaba de recordar hace un instante pero según uno va avanzando las páginas nos damos cuenta de que usted misma lo define como algo más que simplemente un sentimiento a la vista de las investigaciones que ha ido haciendo a la hora de crear esta obra hoy en día ¿cómo la definiría la alegría? pues para mí es algo más y es verdad que empecé pensando que era un sentimiento un sentimiento de cómo me encuentro yo conmigo mismo que sería un sentimiento vital o un sentimiento del ánimo cómo me encuentro yo en relación a lo que me sucede pero me he dado cuenta que se puede convertir en lo que yo o mi vuelo me llamaba vivencias que es aquello que forma parte de tu biografía y para que la alegría se convierta en nuestra vivencia en nuestra experiencia personal en nuestra experiencia de vida requiere no solo de los sentimientos requiere del pensamiento requiere de la memoria requiere de todas las funciones psíquicas incluso de cómo percibimos las cosas de los sentidos y al final esa hipótesis es que puedes tratar de convertir la alegría en una vida en un fragmento del libro llega un punto en que incluso lamenta por así decirlo que la gente pasa demasiado o mucho tiempo cuidándose a nivel físico pero muy poco atendiendo a la salud mental ¿cómo podríamos así con sencillas pautas que nos que le agradecería que compartiera con nosotros por dónde podemos empezar para cultivar nuestra alegría por un lado pero la salud mental en general claro bueno pues hay muchas pautas y son a veces muy sencillas parecen obvias pues yo creo que hay una parte es esa introspección el mirarnos hacia adentro el reconocernos como somos porque solo eso podremos mejorarnos el analizar aquellas cosas que hemos hecho mal y perdonarnos a nosotros mismos porque nos hemos equivocado el manejar esos sentimientos que nos angustian la culpa la vergüenza la ir pero también el potenciar los buenos el potenciar la generosidad el reflexionar tiempos de silencio y de reflexión un paseo y luego hay otras pautas que nos hacen estar bien por ejemplo el espacio en que vivimos en nuestro trabajo en nuestra casa en nuestra habitación pues tienen que ser cosas que nos ayuden a estar bien que tienen que tener vida cambiar las cosas de sitio o poner unas flores todo eso que luego percibimos con nuestros sentidos nos va a hacer estar bien dedicarle tiempo a los demás eso es fundamental porque eso nos hace sentirnos bien a nosotros mismos pasar tiempo con amigos o incluso aunque ellos estén pasando una mala época el poderles ayudar pues nos va a ayudar a nosotros a sentirnos mejor con nosotros mismos muchos de nuestros oyentes pertenecen a la comunidad educativa y con comunidad educativa hago referencia tanto al docente como a las familias porque en el fondo todos estamos educando la alegría es contagiosa observamos que los niños hoy en día por la influencia de las preocupaciones que tienen sus padres podríamos decir que son menos alegres que podríamos ser nosotros o generaciones previas yo creo que los niños hoy en día quizá a lo mejor sí que viven no sé si menos alegres pero más ansiosos pero también podemos hacerles más fuertes y podemos tratar de que a pesar de que las situaciones estén más complejas pues ellos salgan fortalecidos y hace una semana tuve la oportunidad de estar en un tribunal de tesis que se había hecho en colegios entonces la doctoranda lo que había hecho es poner en clases durante un año imágenes de los niños sonriendo la sonrisa verdadera y de los profesores y en otras clases no se pusieron esas imágenes bueno pues la hipótesis es que y el trabajo ha demostrado poco porque habría que haberlo hecho más tiempo pero está bien que si esos niños reciben esas imágenes esas sonrisas durante un tiempo van a ser más alegres van a prestar más atención van a estar más tranquilos y yo creo que que los profesores lo hacen a menudo sin duda todo el día tratan de crear el mejor ambiente en su clase porque saben que eso es lo que va a determinar que los niños estén bien y si están bien aprenden sean más alegres y más felices de cara a nosotros nos ha regalado una serie de pautas que podemos poner en práctica bastante sencillas y muy de mirar hacia adentro que podríamos como padres o como docentes que nos recomienda bueno como docentes sin duda esas imágenes que nos acaba de proponer pero que otros pequeñas pautas o pequeños cambios en nuestras rutinas podríamos utilizar de cara a nuestros alumnos y nuestros hijos de cultivar esa alegría pues yo creo que aprender a ver las cosas buenas que hacen muchas veces pensamos pues nuestro niño es un desorganizado sin vida de la tarde se le olvidan los deberes pero a lo mejor ese día ha hecho los deberes a lo mejor ese día su cuarto lo ha dejado recogido o no ha perdido el jersey mirarlo o sea aprender a mirarles bien cada día porque cada día a lo mejor no son esa tendencia natural que tienen a lo mejor solo vemos la parte mala y no la vemos y luego yo creo que a los niños les educamos o la sociedad nos educa y lo pongo en el libro en qué quieres ser ¿no? quiero ser médico arquitecto y es un poco eso y yo creo que debemos trabajar más en cómo quiero cómo quieres ser cómo quieres vivir esta vida y al final pues todos queremos que nuestros hijos sean buenas personas y estén bien y luego y trabajen en lo que a ellos les guste educarles un poco en el cómo no solo en el qué ¿los niños también tienen problemas de salud mental? ¿o la salud mental es solo cosa de adultos? no los niños sabemos que los niños se deprimen y pueden tener síntomas depresión de depresión o de ansiedad o de otros trastornos mentales desde bien pequeños pero es verdad que la gran mayoría de nuestras enfermedades mentales aparecen entre la adolescencia y el adulto joven o sea la gran mayoría aparecen entre los 13, 14, 15 hasta los 30 años es cuando aparecen pues los primeros episodios de la gran mayoría de las enfermedades mentales pero eso no quiere decir que no haya niños con 6, 7 añitos que tengan trastornos depresivos o trastornos de ansiedad u otros trastornos ¿a qué señales tendríamos que tener en el punto de mira mejor dicho no precaución sino en el punto de mira respecto a nuestros alumnos o a nuestros hijos ¿a qué señales nos podrían estar diciendo que algo está pasando que no tendría que ocurrir? bueno pues cuando cambia su carácter cuando a lo mejor está más irritable cuando llega tarde cuando se vuelve un poco más desafiante o todo lo contrario cuando se aísla cuando no participa cuando le vemos desmotivado o observamos esa mirada triste o una tensión o no quiere participar en los juegos o no quiere salir al recreo cuando deja de ir a comer cuando notamos que todo su comportamiento ha cambiado o que se vuelve irritable o porque se aísla mucho fundamentalmente ¿y en ese caso cuál sería la medida a tomar? pues lo primero es escucharle y preguntarle qué es lo que está pasando qué es cosas pues le preocupan a veces pues son cosas que ha visto en casa y que le angustian o que ha visto en el telediario y le angustian no son sus propios miedos y si ya vemos que es algo más complejo pues hablar con los padres para pedir ayuda profesional si es que lo necesitan pero no dejarlo estar no pensar que porque son niños se les pasará no prestarles atención de verdad porque es importante claro y es que además muchos de los rasgos que ha estado describiendo son los que aparecen en el comportamiento más habitual de un adolescente entonces quizá nos puede llamar nos puede confundir nuestro niño o nuestra niña que era unos cascabeles hasta hace dos días y de repente se nos pone adolescente y empieza a aislarse a hacerse morugo ya no participa tanto no nos puede despistar esos rasgos sí nos pueden despistar sin duda y en la adolescencia pues hay una época compleja en la que uno tiene que es esa lucha interior entre el niño y el adulto que va a ser una etapa de intensa angustia pero si ya cambia mucho es es permanente todo el día la irritabilidad ya ha pasado un límite normal ya las conductas pues no son esa rebeldía que podrían ser sino ya son mucho más peligrosas realmente hay que hay que tomar medidas porque muchas veces lo que están es pidiendo ayuda y si no la encuentran pues pues se frustrarán más y esta etapa compleja de la vida pues tendrán más posibilidades de tener más problemas principalmente me imagino que por una cuestión de desamparo ¿no? me estoy pidiendo ayuda yo no la sé buscar ni la sé pedir y no hay nadie que esté viendo que lo necesito claro y les lleva a la frustración a la tristeza porque ellos no son capaces de entenderse porque ahora hay un problema en los adolescentes y es que leen muy poco muy poco y como leen poco tienen pocas palabras y como tienen pocas palabras se entienden mal a ellos muchas veces les preguntan ¿y cómo estás? y te dicen no sé pero estás triste estás angustiado estás preocupado no son capaces ni siquiera de identificarse y ese es un problema porque al final uno necesita entenderse sin duda claro hay personas de la misma forma que le preguntamos al doctor Rojo hace un instante sobre esas personas que tienen unos rasgos de personalidad concreto me gustaría preguntarle hay personas cuyo rasgo es pesimista que podríamos decir que está al otro lado de la alegría ¿cómo pueden entrenar esa salud mental o entrenar esa alegría dentro de su vorágine de pensamientos negativos? claro los rasgos las teorías de la personalidad desde hace 150 años nos decían que los rasgos es esa disposición a responder de una determinada manera y que eran estables a lo largo del tiempo ya se sabe que no yo puedo ser muy pesimista pero si me lo propongo puedo ver el vaso en el libro pero eso necesita un entrenamiento de un ejercicio como ir al gimnasio instintivamente me va a salir todo lo pesimista pero si paro reflexión y digo bueno es que a lo mejor esto no va a ser así a lo mejor es que esta es mi manera de ver esta situación pero hay otra manera de verlo y si eso uno lo repite varias veces o siempre pues acabará siendo menos pesimista acabará modulando ese rasgo de temperamento que es disfuncional o que no le sirve o que no le ayuda que no es adaptativo pónganos unos deberes para hoy domingo que podemos hacer que tres pequeños cambios podemos hacer en nuestro día de hoy domingo a las 9 de la mañana es un momento perfecto de decir hoy voy a proponerme cultivar o desarrollar o fomentar mi propia alegría que nos propone que pudiéramos hacer hoy pues yo les propondría tres cosas tres cosas me ha pedido la primera que den un paseo un paseo en la naturaleza y se fijen en lo bonito que está en las calles o en el campo si tienen oportunidad la segunda que dediquen un tiempo a estar con uno mismo al silencio a reflexionar a pensar que no es fácil pero para poder cambiar pues hay que reflexionar y la tercera que yo creo que eso es lo que hay que convertir en un hábito es cada día pensar en tres cosas buenas que nos ha sucedido y darles mucha importancia pero tienen que ser cosas pequeñas que nuestro hijo venga y nos dé un abrazo que el portero o la vecina nos salude que nos dé una amiga que alguien piense en nosotros que nuestra madre pues haya decidido que haya puesto de comer algo que nos guste cosas que pasamos por alto y no nos damos cuenta que al final del día o por la mañana pensar en esas pequeñas cosas que nos suceden y darles importancia porque si no perdemos el contexto podemos estar muy angustiados muy preocupados muy tristes porque realmente algo malo nos está sucediendo pero no todo lo malo nos está sucediendo en el día hay cosas que no vemos que nos pueden ayudar a vivir mejor dentro de lo que nos está sucediendo básicamente sería buscar la alegría en esa cotidianeidad ¿no? claro doctor Rojo nos complementa usted con tres consejos que nos recomienda para que hoy nuestra salud mental se vea reforzada bueno la verdad que ya ha dado muy buenas ideas ella no podemos forzar a hacer una lista de demasiadas cosas yo creo que primero un fin de semana saber que hay que aprovecharlo como lo que es dentro de nuestra cultura separarlo del tiempo laboral y buscar disfrutar también bien de aspectos bien de sobre uno mismo bien de aspectos sociales bien de aspectos familiares es decir buscar equilibrio siempre entre tiempo que tenemos como han dicho laboral que es un campo el tiempo familiar y el tiempo lúdico y yo creo que muchas veces el fin de semana nos permite más desarrollar lo lúdico y lo familiar que durante la semana que estamos orientados al laboral doctora María Inés López Ibor muchísimas gracias por ayudarnos por cogernos de la mano y ayudarnos a buscar la alegría le deseo muchísimo éxito con esta última obra que ha publicado con Spasa muchísimas gracias muchas gracias estar sanos y saludables no consiste solamente en no estar enfermos sino en estar en equilibrio con nosotros mismos viviendo libres de estrés afrotando los retos con optimismo y en definitiva perseguir la felicidad y el bienestar emocional mejor que felicidad la alegría vamos a hacer esa pequeña corrección en el programa de hoy hemos descubierto de la mano del doctor Juan Rojo Moreno que la felicidad no es una utopía subjetiva sino una calidad constituyente de la vida la doctora Inés López Ibor nos recuerda que la alegría se puede entrenar todos los días de manera igual a como entrenamos el cuerpo muchísimas gracias doctores Rojo Moreno y López Ibor por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy gracias a los dos y como no gracias a usted que nos escucha cada semana hagamos caso a Alfred Adler sigamos a nuestro corazón pero llevemos siempre a nuestro cerebro con nosotros hasta aquí el programa de hoy recuerde tenemos una nueva cita la semana que viene desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos ¡Gracias!